¿Y tú? ¿Cómo usas tu corazón? ¿Para relacionarte? ¿Para amar? ¿Para sentir? ¿Para solidarizarte? ¿Para intentar ser mejor? El Mínse del Corazón es una oportunidad para que hagamos una parada en nuestras vidas y consideremos usar el corazón para aprender a cuidarnos. Usar el corazón para pensar diferente, para tomar las decisiones correctas y actuar con valentía y poder ayudar a otros con nuestro ejemplo. Te proponemos en el Mínse del Corazón aprender a cuidar tu corazón y el de los demás. Este mes vas a aprender algunas pequeñas acciones para que tu corazón pueda latir fuerte y sano por más tiempo. Y esta es la primera reflexión, la del ejemplo. Si los padres, los profesores y los jefes fueran ejemplo con su estilo de vida, no habría seguramente necesidad de hacer una sola campaña sobre estilos de vida, porque bastaría con el ejemplo de los naturales ejemplos de la sociedad, que son padres, profesores y jefes. Los padres, los profesores y los jefes, aunque no nos demos cuenta, damos ejemplo todos los días con nuestro estilo de vida. La ejemplaridad de las acciones tiene un gran impacto en los demás. Si queremos que nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo o nuestros estudiantes sean ejemplo en el estilo de vida, nosotros, como padres, profesores o jefes, tenemos que estar seguros en dar ejemplo con nuestro estilo de vida. Que ellos nos vean ser activos. Que nos vean comer bien. Que nos vean no consumiendo humo de cigarrillo. Que puedan captar nuestros pensamientos positivos. Que noten que vivimos aquí y ahora. Que se den cuenta que disfrutamos de la terapia de la naturaleza y nos beneficiamos de la vitamina N. Que noten que nosotros aprendemos y sabemos descansar. Que se den cuenta que nosotros conocemos de los números del corazón. Allí está la esencia. En ser ejemplo con nuestro estilo de vida. Y está claro, como lo dijo Albert Einstein de manera sabia en algún momento, que la única forma de educar es el ejemplo. Lo deberíamos tener claro. Por eso nuestra invitación clara para este mes. Usa tu corazón para inspirar a los demás. Gracias corazón por darme tiempo Para disfrutar todo lo bueno